Estamos felices. Cuando surgió el problema de la patrón, el chofer es cobrador, pero el nombre del sueldo es de la policía. Entonces supuestamente ya alquilado voy a dejar la camión, más que no. Luego voy a ir a montar aquí y ya. Buscando los dispositivos, no voy a ganar. La montaña se propone. Si no, no lo voy a ganar. Ahora, yo lo voy a ganar. Lo voy a ganar. Yo lo voy a ganar, pero no lo voy a ganar. ¿Qué calculadores ya? No, no, no. Lo voy a ganar, pero no lo voy a ganar. la solución, se lo plantea. La proponía. A ver, yo le voy a rebajar a la regla de gasto. Tengo gasto administrativo, a ver, que todo el cobrillo, porque el combustible lo pago, para que lo lleve, y lo pago. ¿Ni en el área? A ver, la compañía, que había, 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 No, no hay caso lo puede que te welcoming. Es el problema. No hay, pues la pasajeros, o que te decimos? No, la, yo, en Mario, la problema es que, porque él, no me ha�, es imposible, hagan a mi agua. Ahora, lo que hay, ahora voy a salir, ahora voy a salir. A...amor, Sajoñaro, me da 300 mil, en dos redondos, y acá, 180 mil. 180 mil. Aja, yo voy a libros y botar. Ojo y botar la gasoil, o el bolsillo, lo pagas, yo voy. Ajo, pues, yo voy a acompañar el trabajo. Yo voy a ir a la historia, ya. Añeñando ahí. Ojo, voy a peso de bolsillo de combustible. De cara, ahí. Don Roberto Ortega se ha ido a la hora de barro. Ajo, sé, y se... Oye, por caso, yo voy a tener acompañamiento. A ver, cada copa. Ocargar la combustible, vestido, a... O sea, un bolsillo de la oleta. O monbojo o bares, bares a bares a bares a bares a bares. Cuando no correspondeis eso. Acercer a su bebé, bares a bares. No correspondemos a eso. Si no va a la colección de ahí, o le va a eso. O va a estar... Oye, para gaspeares. No, se no es responsable. A un bobe yo leé, 115 mil de la Sajonía, la madera, a un bobe yo leé. No voy a ir a bolego, 80 mil de la administración. Situación prevé, igual. A ver, con situación, con el barrio, no hay monquetas en 10, pero ojalá, no hay señor en 10. Ojalá, ya...